Tu amor me da felicidad Ni la fuerza, fe y libertad Cada día yo te amo más y más Este amor por ti nada lo cambiará Yo te amaré toda una eternidad Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado quiero estar Contigo quiero alabar Contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Pronto te amo Todo amor me da felicidad Me da fuerza, fe y libertad Cada día yo te amo más y más Este amor por ti nada lo cambiará Yo te amaré toda una eternidad Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado quiero estar Contigo quiero alabar Contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Pronto te amo Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado quiero estar Contigo quiero alabar Contigo quiero adorar Contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Contigo quiero platicar Contigo quiero caminar Yo siempre a tu lado quiero estar Contigo quiero alabar, contigo quiero adorar A todo el mundo le quiero cantar Contigo quiero practicar